10 toros que se salieron de control parte 2 Los toros han sido testigos silenciosos de la interacción humana durante siglos. Sin embargo, en la actualidad, estos imponentes animales han protagonizado videos que han sorprendido al mundo al mostrar facetas de su naturaleza que van más allá de la imagen tradicional. Desde escapadas intrépidas hasta toros que se interesan en algunos deportes, estos videos han capturado momentos en los que los toros han desafiado las expectativas y se han revelado como criaturas impredecibles. Es por eso que en este nuevo video de Top 10 Mejores, daremos un vistazo a algunos de los casos más famosos y virales sobre estos animales. Hoy te traemos Top 10 de toros que se salieron de control parte 2. 10. Toro trata de rescatar a su novia. Para aquellos que dudan de la capacidad emocional de los animales, aquí tienen una prueba contundente de que sí sienten, a veces incluso más intensamente que muchos de nosotros los seres humanos. En esta ocasión, los protagonistas son un toro indio que demostró una determinación impresionante al perseguir durante casi un kilómetro al camión que transportaba a su compañera inseparable. Este enorme animal rodeó el vehículo, demostrando su desacuerdo con la separación mediante movimientos de cabeza y mugidos. La vaca, llamada Laxmi, observaba imponente las súplicas de su enamorado toro. La conmovedora escena fue grabada y rápidamente se volvió viral, generando miles de reacciones tanto locales como incluso de otros países. El toro y la vaca habían sido criados juntos por un residente local que lamentablemente decidió vender a Laxmi. Incapaz de tolerar la separación, el toro persistió en su intento de reunirse con ella. Conmovidos por la situación, los residentes se unieron para recaudar fondos y comprar a Laxmi de vuelta. El dueño original pedía alrededor de 540 dólares por la vaca. La historia llegó a oídos del viceministro principal de Tamil Nadu, Ojaya Pradet, quien sensibilizado decidió intervenir. Ofreció pagar la cantidad solicitada y rescató a Laxmi, donándola finalmente a un templo donde se reunió con su compañero toro, Manahamalai. 9. Toro en funeral Ahora nos vamos hacia Guatemala, donde el velorio de una mujer en el caserío Paso Rojo San Carlos Hija se convirtió en una escena de caos y pánico cuando un toro enardecido irrumpió en el área de la ceremonia fúnebre, dejando a varios asistentes heridos. El incidente fue capturado en el año 2022 durante una transmisión en vivo en Facebook, que rápidamente se volvió popular en las redes sociales y los demás medios. Y es que en dicha transmisión se puede ver cómo el toro surge de la oscuridad de la noche de la ceremonia y se adentra entre las personas que se encontraban sentadas en el lugar. A pesar de la solemnidad del evento, el rugido del toro y los gritos de la multitud rompieron el silencio característico de este tipo de eventos culturales. Las imágenes muestran a los dolientes acompañando a los familiares mientras se desarrollaba la transmisión en vivo, una práctica súper común en las comunidades rurales. En cuestión de segundos, la tranquilidad se desvaneció y la atención se centró en el enorme animal que dejó a varios asistentes en el suelo, pero con heridas leves. La transmisión en vivo se interrumpió cuando la cámara perdió contacto con el animal, dificultando la determinación de lo que sucedió a continuación. Este inusual y peligroso incidente durante el funeral generó gran repercusión en todos los medios de comunicación, donde todas las personas se preguntaban cómo es que este animal había logrado irrumpir en ese lugar sin que nadie tuviera tiempo de percatarse del peligro. 8. Toro jugador Jugar al cricket en cualquier campo abierto y accesible es un rito de iniciación para prácticamente todos los niños en la India. Solo debes tomar un bate y una pelota de tenis y utilizar sillas o bicicletas como muñones. Un ejemplo de esto puede verse en este video. Este fue el escenario en un campo vacío y embarrado donde un grupo de hombres intentaban jugar tranquilamente, pero su campo no tan organizado se vio aún más caótico cuando llegaron unos invasores sorpresa al campo, los toros. El video nos muestra cómo un toro se paseó casualmente en medio del juego sin importarle todos los humanos que estaban presentes, lo que llevó a los jugadores a tomar medidas evasivas urgentes para evitar cualquier accidente. La entrada sorpresa provocó una mezcla de diversión y terror en todos los presentes, mientras los jugadores corrían hacia un lugar seguro solo para ser perseguidos por el toro. Imagínate la escena, jugadores corriendo, no para atrapar la pelota o anotar carreras, sino para evitar a un toro que los persigue con ira desmedida. La visión de los jugadores de cricket esquivando a oponentes por doquier divirtió a los observadores al fondo. Afortunadamente, sabemos que al final ninguno de los jugadores resultó herido, ni tampoco ninguno de los dos toros que se presentaron en la escena para sorprender a todos. Ambos animales simplemente fueron retirados del campo de juego después de un rato. 7. Toro volador El siguiente puesto puede ser sorprendente para más de uno. Aquí podemos ver a dos ciclistas que estaban dando un paseo de rutina en una zona montañosa. Uno de ellos iba unos 8 metros por delante del segundo, quien hizo el papel de nuestro camarógrafo en este impactante momento, al parecer grabando con una cámara en su casco. Ambos deportistas estaban notablemente tranquilos en su paseo, quizás incluso disfrutando de las vistas y de la brisa en su recorrido. Sin embargo, esto no duró para siempre, ya que se encontraron con una sorpresa que aunque el ciclista que iba grabando pudo notar, en cambio, el ciclista que iba de primero apenas logró darse cuenta del peligro. Resulta que mientras iban andando, un toro feroz apareció casi de la nada en el lugar. Y a pesar de que no podemos ver de dónde salió, lo que sí podemos notar es que el toro tenía intenciones muy claras. El toro iba decidido a atacar al ciclista que iba de primero y lo intentó con todas sus fuerzas hasta que la suerte le jugó en contra. En su primer intento, trató de golpear con su cuerpo al ciclista que iba de primero, pero falló y siguió de largo. No obstante, siguió corriendo para volver a intentarlo, pero lo que no sabía es que un gran obstáculo se interpondría en su camino. El toro iba tan cegado por atacar al ciclista que se dio cuenta muy tarde de que una gran valla de acero de un puente estaba en el medio de su camino. Para cuando lo notó, no le quedó de otra que saltar para tratar de pasarle por encima y al mismo tiempo lograr golpear a su principal objetivo, el ciclista. Pero tristemente para el toro, su salto no fue suficiente y en lugar de saltarle por encima, se quedó a medio camino y se golpeó fuertemente con ella, cayendo al vacío. No sabemos qué pasó a continuación con el toro, pero esperemos que se encuentre bien. 6. Toro vs Bomberos Internet es sin duda la mayor fuente de entretenimiento que ha fabricado la humanidad. Nos sumerge en una experiencia de conexión y transporte a lugares lejanos, ofreciéndonos una ventana a las vidas de otras personas. Esta capacidad de compartir instantáneamente contenido propicia situaciones que en cuestión de minutos pueden llegar al otro extremo del planeta. Un ejemplo de esta rápida difusión ocurrió con este grupo de bomberos que se dio perseguido por un toro. El divertido pero inusual episodio tuvo lugar en California el 14 de agosto de 2020, cuando los bomberos del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura se encontraban luchando contra los devastadores incendios forestales que asolaban la región. En medio de esta ardua tarea, se toparon con un toro de imponentes cuernos que sin previo aviso decidió perseguirlos. El video registrado por los propios bomberos muestra a los trabajadores con sus característicos cascos y trajes amarillos corriendo en todas direcciones, mientras el toro lo sigue de cerca. A pesar del susto inicial, los bomberos lograron ponerse a salvo, refugiándose en un vehículo para evitar el contacto directo con el imponente animal. Tras el episodio, el toro aparentemente en busca de compañía, más que de hostilidad, merodeó la zona. Afortunadamente, la anécdota concluyó sin ningún tipo de accidente, permitiendo a los bomberos compartir su peculiar experiencia después de haber enfrentado literalmente un desafío inesperado en medio de su labor contra los incendios forestales. 5. Otro toro jugador En medio de un divertido partido de rugby que se jugaba en Francia, la experiencia se tornó aún más inolvidable para los presentes cuando un imponente toro blanco decidió ser el protagonista estrella. El incidente quedó grabado en un video que capturó el momento exacto en que este majestuoso animal irrumpió en el campo mientras ambos equipos llevaban a cabo sus rutinas de calentamiento. La tensión se apoderó del ambiente cuando el toro comenzó a perseguir a los jugadores, desatando una serie de escenas caóticas y cómicas a la vez. Resulta curioso resaltar que entre todos los jugadores, el toro mostró una peculiar fijación hacia aquellos vestidos con el uniforme característico de los dragons, que lamentablemente era de color rojo. La razón detrás de este peculiar accidente se reveló más tarde. El incidente ocurrió durante la vuelta de honor programada para tres toros y dos vacas durante el calentamiento. Sin embargo, uno de los toros decidió tomar un camino diferente y se soltó, escapando para ingresar al campo de juego. A pesar de los esfuerzos de una valiente cuidadora por detener al toro, sus intentos resultaron en vano y la escena se convirtió en todo un caos para ambos equipos. La cuidadora se vio arrastrada por el campo, tratando en vano de contener al toro rebelde. Afortunadamente, al final, los jugadores lograron esquivar al intruso bovino, pero la singularidad de la situación dejó a todos boquiabiertos, incluso antes de haber empezado el encuentro. 4. Toro entra en pizzería. En Valencia, España, cada año se llevan a cabo diferentes actividades ligadas a la ganadería como parte de la arraigada cultura torera del país. Una de estas actividades son las fallas, donde sueltan algunos toros imponentes por las calles de los municipios y el evento se trata de que las multitudes huyan del majestuoso animal. En estos eventos, es común que a veces algunos toros queden atrapados en calles pequeñas, donde no sepan exactamente hacia dónde correr, por lo que al sentirse atrapados y acosados por muchas personas a su alrededor, pueden estresarse mucho y atacar a todo aquel que se cruce en su camino. Eso fue lo que pasó en este video. Este toro de nombre Candelero se quedó atrapado en una angosta calle de Foyos, un municipio de Valencia, en España. En julio de 2023, el animal llamado Candelero quedó atrapado luego de entrar corriendo a esa calle y al haber tantas personas, ya luego no encontró la salida. Mientras muchas personas trataban de molestarlo por cosa del festival, Candelero decidió demostrar toda su ira y arremetió contra una puerta de barras metálicas donde había un hombre que lo estaba molestando. Esta puerta resultó ser la entrada de un establecimiento de pizza y kebab. Lamentablemente no tenemos imágenes de lo que pasó dentro del local, pero lo que sí tenemos son las imágenes de cuando salió, en las que podemos ver que además del susto de los presentes, afortunadamente no hubo ningún herido de gravedad y todos pudieron seguir tranquilamente con el festival. Luego en otro video pudimos ver cómo Candelero logró salir de la calle angosta y ahí pudo seguir demostrando con valentía toda su fuerza e imponencia. Estamos muy cerca de conocer quién lidera el puesto número 1, pero antes de continuar quisiera que me contaras en los comentarios si alguna vez has visto a un toro fuera de control. ¿Qué hizo el animal? Haces sabré que está gustando el video y podrás aparecer en un próximo video en Top 10 Mejores. Continuemos. 3. Toro suelto Esto ocurrió a mediados del año 2023 en Perú, en Ayacucho, una ciudad del país. En esta ocasión se trata de un toro que tras escaparse de una fiesta patronal corrió por las calles y la plaza de armas de Huamanga en Ayacucho y persiguió unas cuantas personas que se atravesaron en su camino. Podemos ver al toro lleno de ira entrando a una plaza para atacar a la multitud que corre. Luego dobló en una esquina y salió otra vez de la plaza. Aquí se vivió uno de los momentos de más tensión puesto que ya en la calle no solo las personas podían ser sus objetivos sino también los vehículos. El toro siguió su camino por las calles de la ciudad donde vio a dos personas en situación de calle que afortunadamente no decidió atacar ya que probablemente no habrían podido hacer nada contra ese inmenso animal. Luego de eso el toro tuvo un largo paseo por las calles de la ciudad atacando todo a su paso. Otro de los momentos de más tensión fue cuando atacó a una chica que no tuvo tiempo de percatarse de que el toro ya estaba a pocos metros de ella. Por suerte podemos ver que luego ella pudo ponerse de pie con normalidad y el toro siguió su camino. El toro también atacó una camioneta que aparentemente era uno de los cuerpos de seguridad y aquí fue donde quedó mejor demostrada la fuerza del bovino ya que solo con su cabeza logró levantar unos centímetros la gran camioneta. Finalmente al toro lo lograron atrapar varias personas valientes que se acercaron para poder amarrarlo a un poste y ya inmovilizado esperar que llegaran los entes competentes para retirarlo de forma segura del lugar. 2. Toros fuera de control En una calle concurrida de la India dos toros se enfrentaron en una intensa pelea mientras los transeúntes observaban cuidadosamente. En el video se aprecia como los animales chocan sus cabezas y cuernos en un intento de demostrar su dominio sobre el otro. El toro negro ejerció una fuerza impresionante al arrastrar a su oponente hacia un poste de señalización provocando un fuerte choque. Finalmente con una fuerza descomunal el toro negro arrojó al otro toro sobre una motocicleta. Al final el toro derrotado logró ponerse de pie luego de ser arrojado sobre la motocicleta y luego huyó a duras penas del lugar. El toro negro lo siguió por un momento pero luego se dio cuenta de que ya había ganado y por lo tanto ya era suficiente. Estas peleas son comunes entre toros ya que buscan establecer jerarquías en la manada y pueden surgir debido al estrés. En algunos casos estas disputas resultan en demostraciones de fuerza como la presenciada en el video aunque en situaciones extremas las peleas entre toros pueden llevar a consecuencias mucho más graves. 1. Toro basquetbolista Hemos visto muchos videos con toros llenos de ira hasta ahora pero no todo es fuerza y destrucción ya que para finalizar te traemos un tierno video. Este video puede dejar impresionado a cualquiera especialmente al saber que es protagonizado por un toro australiano llamado Coco. Coco un toro de 15 meses de edad parece estar listo para unirse al equipo profesional de baloncesto de los Chicago Bulls según su dueño Mitchell Royce. En un lindo encuentro de baloncesto en la granja de Mitchell ubicada cerca de Geraldton Australia Occidental Coco demostró sus habilidades defensivas al enfrentarse a su propietario en un partido individual. Mitchell de 24 años compartió la historia de Coco explicando que lo criaron cuando era un ternero enfermo y ahora es considerado como parte de la familia debido a su naturaleza juguetona dado que las restricciones del confinamiento limitaron las opciones de juego de Mitchell este tomó la iniciativa de mostrarle una pelota de baloncesto a Coco para ver si el toro mostraba interés y la respuesta dio como resultado al toro que quizás todos desearíamos tener. Hasta aquí nuestro top ¿qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios antes de irte recuerda regalarme un me gusta suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en top 10 mejores hasta la próxima